Cuatro personas implicadas en delitos de avasallamiento e invasión de tierras en el sector del Lame, en la ciudad de Popayán, fueron judicializadas en un trabajo articulado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Estas personas fueron llevadas ante juez con función de control de garantías. Dos de ellas, quienes ejercían liderazgo, movilizaban masas para que se cometieran estas conductas delictivas de avasallamiento de bien inmuebles, invasión de tierras, violencia contra servidor público, fabricación, tráfico o tenencia de objetos peligrosos y lanzamiento de objetos peligrosos, se les imputaron estos delitos y fueron cobijados dos de ellas con medida de aseguramiento. Se trata de Breiner Inestrosa y Andrés Duque, integrantes del movimiento Tejido Popular o Los Intechos, quienes de manera violenta venían ejerciendo este tipo de acciones. El juez determinó que efectivamente existen elementos materiales probatorios para vincularlos al proceso y que con ocasión de la reiteración de las conductas resultaba necesaria la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Frente a las otras dos personas, continuarán vinculados al proceso penal en libertad. En atención a unas lesiones que sufrieron por la mala manipulación de explosivos, la Judicatura consideró que pueden afrontar este proceso en libertad. Seguimos trabajando de manera articulada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para quienes afectan la propiedad privada en el departamento del Cauca y seguimos hablándole a los ciudadanos con resultados. Es importante en este caso tener en cuenta que debemos evitar este tipo de conductas, que las comunidades deben ser conscientes de la responsabilidad legal que asiste a quienes pretendan avasallar bienes inmuebles, invadir predios. Tenemos que buscar otras formas de integrar las necesidades que tiene nuestra comunidad en el marco de la legalidad.